En donde esta lucecita de mi alma Que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa? Que tú ya no me amas Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Haz ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Haz ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien te quiera querer Por la de bueno que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste contigo Que lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste contigo Que lo presente María de la Luz Y en donde esta lucecita de mi alma Que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa? Que tú ya no me amas Yo estoy seguro que no te ofendí Cuando acaricies a tu fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricies a tú y el amante No le des besos como antes a mí